Hola, bienvenidos. Yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una sartén vieja, así que si quieres verlo no te pierdas este vídeo. Como decía en la intro, vamos a reciclar esta sartén y la vamos a convertir en un bonito objeto de decoración para nuestra cocina. Lo primero que voy a hacer es pintarla por completo con el gesso blanco de American Deco Art. La vamos a pintar por dentro, por fuera y también el asa. Para decorar la sartén he elegido esta servilleta. Voy a recortar media servilleta nada más que es lo que voy a utilizar. La recorto con un pincel humedecido con agua para que el corte no sea uniforme. De esta forma quedan como una especie de pelitos que hace que la servilleta se integre mejor en el trabajo. Yo he elegido esta servilleta de flores pero también a este tipo de trabajo le van muy bien los paisajes. Una vez recortada la servilleta vamos a quitarle las dos capas blancas de letras. Ya tengo la servilleta preparada, como veis la pongo en el fondo de la sartén y como pegamento vamos a utilizar el nuevo pegamento para decoupage Crystal Glitter de American Deco Art. Este pegamento tiene partículas de glitter o brillantina que hace que nuestro trabajo quede mucho más bonito. Como siempre os digo aplicamos las pinceladas cargadas de pegamento desde el centro del dibujo hacia afuera. De esta forma vamos a ir pegando completamente la servilleta. Acordaros de hacer primero la parte de dentro de la sartén y después la parte de fuera porque si lo hacemos al revés y no esperamos a que se seque vamos a estropear lo que es la parte de fuera. Así que primero hacemos la parte de dentro y después la parte de fuera y después lo dejamos secar. Como ya os he dicho una vez que hayamos hecho la parte de dentro continuamos con la parte de fuera y lo hacemos de la misma forma. Con el pincel cargado de pegamento y las pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. Cuando terminemos de pegar la servilleta vamos a dejar secar el decoupage. Ya se ha secado el decoupage y fijaros si podéis apreciar las pequeñas partículas de glitter o brillantina que tiene este pegamento. Me encanta. Mezclo los dos colores para que quede bien integrado los dos tonos. Y ahora vamos a pintar primero la parte de dentro. Voy a probar a ver si el color se parece. Yo creo que sí es parecido al que tiene la servilleta de fondo. Es muy similar. ¿Vosotros qué opináis? Y como os decía antes empezamos por la parte interior. Vamos a ir pintando. También tenemos que pintar la parte de la servilleta para que se integren los dos colores. El color del fondo de la servilleta con el color que voy a poner en el fondo de la sartén. Y en la parte exterior hago lo mismo. Voy integrando la servilleta con el color de fondo para que se vaya haciendo todo uno. Ya se ha secado la pintura verde y ahora vamos a mezclar la pintura acrílica en color fucsia real y el blanco de titanio para conseguir el rosa clarito que tiene la servilleta en la parte de abajo. Nos vamos metiendo también hacia adentro en la parte donde está la servilleta para integrarla con el color que estamos poniendo en el fondo. Así parece todo el mismo. Ya se ha secado la pintura acrílica como podéis ver fijaros que bonito ha quedado. Y ahora vamos a pintar el asa de la sartén con la pintura Metallics de American Deco Art en color cobrizo vintage. Ya se ha secado toda la pintura y ahora como toque final vamos a aplicar una capa de barniz satinado Duraclear de Deco Art. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. A diferencia de otras veces esta vez no le voy a poner ningún lazo. ¿Qué opináis? ¿Os gusta más con un lazo? ¿Con la terminación de algún encajito o algún lazo? ¿O así? Como siempre espero tu comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!